¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario, yo soy Loe Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pues muchísimas gracias por verme. Me da mucho gusto tenerlos. Si es tu primera vez, bienvenido. Espero te guste este contenido y haga que revises lo demás y así a su vez haga que le puches al botoncito rojo, a la campanita, que así no te pierdas de nada y formes parte de esta bonita familia de Dreamers. Y como digo, me da mucho gusto ver por acá a los consumidores Asidu. Ya saben que siempre es bien lindo tenerlos por aquí. En esta ocasión, ya me atrasé demasiado, pero el caso es que ven con el wrap-up del mes de enero, así que ¡vayamos a ello! Y bueno Dreamers, en este mes de enero me leí 6 libros. Lo de Lupin y ¿dónde están los mangas? Porque siempre les libros y mangas. Bueno, pues les contaré que, ok, estoy en el club de monitos chinos de mi querido Chris, pero ocurre un pequeño problema. Mis queridos amigos del orden del Fénix este año hicieron consignas. Cada mes van a ir cambiando y que dependiendo al mes nosotros tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, en enero pues era no leer mangas, entonces cumplí el reto de no leer mangas, por eso no tengo ningún manga que le enseñar ahorita. Pero en febrero ya perdí, no me importa, con mucho orgullo porque me está gustando el libro, pero son otros argüentes. Y conforme tú vayas cumpliendo más consignas vas a tener flamitas. El que tenga más flamitas no sé qué suceda, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué show. Yo ya perdí la primera. La consignada de febrero es no leer libros rojos, pues ni modos, ¿da qué hago? Pero con mucho orgullo. Y me leí, como les digo, 6 libros y todos fueron muy padres. Y empezaré con el primero del año, que fue Diana Wynne Jones con el libro de El Castillo Ambulante. El Castillo Ambulante que es para mi club de monitos chinos porque en diciembre mi querido Chris saca algo que se llama El Dulce Dicier. Sabemos que este mundo es caótico, horrible, pero a tu alrededor y con todas las personas que quieres y en tu vida propia lo vas a hacer mucho mejor. Entonces, pues El Dulce Diciembre de eso se trata. Leer libros cosy, bonitos, que te hagan una atmósfera bonita en diciembre por navidades y eso. El caso es que me leí El Castillo Ambulante y yo estaba allá a la mitad y digo, Dios, no le entiendo, ¿qué estoy leyendo? Necesito respuestas. Alguien que me explique. Eso es algo que me gusta mucho de los clubs de lectura. Que tú puedes ir retroalimentándote con los comentarios de los demás miembros de los clubs y eso fue lo que pasó. Me dicen, tranquila, no hay problema, todo el mundo empezamos así, no nos está gustando como tal muchas cosas del libro o puede ser que no lo entiendas. Es muy normal. Todos empezamos así. Es un libro que tú vas a ir entendiendo conforme vayas leyéndolo más de una vez. Un libro que tú puedas relever. Y yo, ah, ok, va. Ah, déjanos explicarte un poco de qué va. Y dije, ok, esta es la historia de una niña llamada Sophie que vive en este mundo creado por Diana Wyn Jones. Todo muy bien, todo muy tranquilo. Vive con sus papás, vive con sus, bueno, su papá, su madrastra y sus dos hermanas. Tranquilas, todo muy bien, se lleva muy padre. Un día su papá muere y pues la mamá ya no puede solventar los gastos. ¿Qué hace? Manda a cada una de ellas a diferentes lugares. A Sophie le toca quedarse en el negocio familiar, que es el negocio de una sombrería total. El caso es que ella tiene éxito, va muy bien, no hay ningún problema, todo tranquilo. Pero resulta que un día llega la sombrería a la bruja del páramo. Dios mío, es la persona más grosera y pedante que Sophie pudo haber tratado en esa sombrería. Entonces, pues creo que Sophie ese día tuvo un día muy pesado, estaba cansada. Y pues resulta que trata mal a la bruja del páramo y no se deja de lo que le dice. La bruja se enoja y la convierte en una persona mayor de la tercera edad. La convierte en una abuelita. Y pues ella le da pánico, ¿qué hago? Mi madrastra no me puede ver así. Se sale de su casa y va caminando y llega a este emblemático castillo ambulante con el mago Ho. Debo decir que Ho lo detesto, me cae muy mal. Porque, ok, entiendo la situación, él es muy humano, él es un niño. Entonces, de alguna forma, pues entiendo el hecho de que tenía responsabilidades. La se evade, no quiere hacer cosas que tendría que hacer. No sé, o sea, como que al final sentí que él y Sophie se complementaban mucho. Porque Sophie estaba huyendo de esta situación. Trataba de quitarse esta maldición o situación en brujo que le había puesto la bruja del páramo. No podía, Ho tenía que hacer otras cosas. Entre eso conoce al aprendiz de magia del mago, que es este Michael. Es muy genial. Me gustó mucho, es uno de los que más me gusta porque apoya a Sophie. Tenemos a este... Yo lo imaginaba como un demonio, dragón azul. ¿Aquí está dejando el nombre por qué se me olvidó? Digo, porque ahorita les comento, vení la película. Entonces, me lo imaginaba así todo azul. Es el espíritu de la casa, del castillo. Ok, pero yo me lo imaginaba todo azul, un dragón enorme y con cosas, ¿no? Pero fue muy raro y... Entonces, como que entre los dos trataron de ayudarla, ¿no? Me gustó que cada vez que ella tomaba valor a esta Sophie y hacía lo que tenía que hacer, se desvanecía un poco la maldición y todo esto. Cuando la encuentran, todo el mundo sabía la situación a pesar de... Pero está muy padre, me gustó mucho. No es como tal un libro donde, ah, sí, te planteo las cosas, tal, tal, tal y tal. No, tú tienes que descubrir y cada quien le da su interpretación y eso fue muy padre. Y escuchar la interpretación que cada uno de los chicos del club le daba, a mí me gustó mucho. Vimos la película en la reunión, la película no me gusta, lo siento mucho. Tiene sus partes bonitas, el romance entre Hope y Sophie. Todo lo que tiene que ver con esta llamita toda gacha, porque ahí la ponen como una llamita toda fea. O sea, ¿what? Hay un mago al que están buscando y aquí no es hombre, es mujer y... La parte bélica no me gusta, es aburrido, es así de... Alquien se va a terminar la película, alquien se va a cambiar otra cosa. Pero tiene su mensaje y lo entiendo. Espero en algún momento volver a leer la historia, volver a encontrar esas cosas que no encontré. Sobre todo me dio gusto que los chicos me ayudaron a entender mucho la historia. Vi cosas que no había visto, porque cada quien tiene sus miedos y de eso se trata la historia. El siguiente que me leí, el siguiente que me leí también lo vengo arrastrando desde diciembre, pero la lectura conjunta de Amaire va así. Me leí el retorno del rey. Es la cosa más maravillosa de la vida, ¿saben? Yo decía, cuando le estaba empezando a leer, no, creo que le voy a dar un cuatro. Es igual que las dos torres, tiene guerra. Sí, habla de toda esta situación del anillo. Sí, that's it. Ese final, el final que tiene el retorno del rey. Madre de Dios, lloré, me emocioné, me enojé. Hubo un momento en que grité, hubo otro en que dije qué bonito. No puedo decirles de qué trata, porque es muy diferente al final. Yo no me esperaba este final, es muy diferente al final a lo que te presentan las películas. Pero ya en esta tercera entrega estamos en Minas Tirith. Ya se viene la guerra entre Minas Tirith y los demás reinos, los orcos y toda esta parte oscura. Vemos a este personaje, el rey de Minas Tirith, que pues a todo mundo le cae mal. A mí no me cayó mal, por lo que resulta. O sea, yo no me fijo en, ay, es que este personaje es muy malo, no sé qué. Si al final me pasa algo trágico, pues ya no me preocupo, ya de eso yo es humedecido, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de, ay, es que me cae mal, ay, es que es horrible, ay, es que no sé qué, ay, es que no sé cuánto, bla. Pero a mí no me cayó muy mal, en las películas tampoco, ¿saben? O sea, no. Como que mi mente estaba enfocada en otras cosas llamadas, este, Gandalf, y era muy diferente. Descubrió otras cosas que la película no te explica con ciertos personajes. Descubres y entiendes más de este legado que tiene, este, Aragón, Trancos. Ahorita estoy liéndome el Silmarillion, eso me cuesta trabajo, entenderle los chorros, 1854 mil nomás. Es que un personaje puede tener, los elfos le dicen de tal nombre. Los enanos le dicen de otro nombre. Los espíritus del bosque le dicen de otro abogamiento, así, ¿cómo es que se llama? Ah, es este, este. Pero es divertido, me está gustando. Entonces, vi la historia de Trancos, de, o sea, Trancos, Aragón. ¿Por qué queda como rey de Minas Tirith? ¿Cómo? Hay una parte que se llaman apéndices, que mucho después, como tal, en el libro del retorno del rey, nada más se ocupa en el apéndice de Aragón. Entonces veo desde cómo nace su enamoramiento con Galadiel y todo lo que lo lleva a ser un rey. Y eso estuvo muy bueno. Algo que me quedó muy así marcado fue que tenía la película muy fresca. Demasiado fresca, porque me acuerdo cuando llegan a las puertas de Mordor y me acuerdo esto. Y dije, ah, no, aquí dice otra cosa este Gandalf y me estaba muriendo la risa, ¿no? Entonces, eso fue muy divertido. Fue un libro que disfruté muchísimo. Le di 5 sobre 5 porque al final me fascinó. Luego también, por mi club de monitos chinos, me leí, nuestra lectura alterna, me leí Niki, la aprendiz de bruja. Niki, ¿saben qué dicen brujitas, libro infantil, magia? Yo me vuelvo loca, entonces. De hecho, ya desde cuando yo quería leer el libro. Pero nunca lo encontraba, nunca nada, hasta que un día todo el mundo me decía, vete a las películas de Ghibli y vea el estudio Ghibli y está muy padre. No sé por qué no me llama la atención. Pero un día dije, ok, ¿con cuál empiezo? Vi en Netflix. Dije, ah, va, vamos a vernos Niki. Me fascinó la película. Me encantó y le tengo un gran cariño porque era hasta ese momento, el año pasado, precisamente por estas fechas, por febrero me la vi. Entonces, fue el hecho de, ah, vi la primera que vi, me gusta. Y le tengo un gran cariño. Entonces, quería lerme el libro, no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba, hasta que una mala desquacerada de internet, gracias, por fin, puso el PDF, lo pude comprar porque no estaba en el PDF en Amazon, lo pude comprar. Entonces, pues, me leí el libro. Es muy bonito, sí. Me encanta el principio porque nos va contando más de lo que es Niki, no es un principio tan abrupto de, ah, sí, su familia, ya, y empieza a volar y empieza a irse hasta este pueblo, ¿no? No vi un contacto más cercano y realista con su familia. Me he contado más cosas de las brujas, cómo inician, cómo es esta tradición de que las brujas desde pequeñas se independicen, porque ahí en la historia Niki tiene unos 11, creo, 11 o 13 años más o menos. Entonces, vemos cómo se independiza, vemos cómo ella decide tener este acercamiento a un pueblito que tenga el mar, vemos por qué y vemos todo este trayecto. Algo que me gustó mucho de la historia es que vemos un crecimiento personal en Niki. O sea, me gustó mucho cómo empieza a valorar a su familia, porque fue así de, ay, ahorita, cómo me servirían esas cosas herbolarias de mi mamá. La señora Osono, que es la señora que la, como que la adopta y le da un lugar para vivir, dentro de su casa, su panadería, porque es una panadería, dice, está enferma. Y si hubiera sabido tal hierba, capaz se le ayuda a curarse, ¿no? Entonces empieza a valorar lo que es su familia, empieza a crecer. Ella al principio decía, pues me quiero regresar ya a mi casa, ¿no? Ya cuando regresa, empieza a valorar su independencia, empieza a valorar quién es ella, crea este negocio de entregas a domicilio, está muy padre. Solo en la parte intermedia, como que se me hizo un poco flojilla, con pasión de la película. En este caso, pues me pasa al revés. Yo vi primero la película y después me le digo, ¿no? Como en el castillo amulante, que primero me veo, bueno, me leo el libro y luego me veo la película. Y yo quería ver cosas que pasaban en la película. Me hubiera gustado saber más de la niña del bosque, como lo vemos en la película, la que vive en esta cabaña y todos los shows. Quiero ver la parte del cepelín, no la vi. Pero es muy bonito, muy agradable, muy cozy. Me gustaría que mis sobrinas, porque va más para las niñas, pero cualquiera se lo puede leer. O sea, mis sobrinas o mis sobrinos, pero principalmente ellas me gustaría que lo leyeran. Es muy bonito. Luego venimos a mi lectura de mi club, el Club Caldero. Fue la decepción del mes. ¿Por qué? Porque este mes de enero, o sea, este año, nos hicimos consignas. Y los chicos cada mes van a estar dando sus títulos para ver cuál es el que queda de toda esta ruleta que armemos con los títulos y cuál es el que queda al final. Pero este mes la consigna era un libro de relatos fantasios. De todas las opciones quedó el libro de Neil Gaiman, de El Cementerio Sin Lápida y otras historias. Estuvo muy, muy padre. Sí, yo quería leerlo desde cuando tenía ganas. ¿Por qué? Porque yo había leído la consigna, bueno, la sinopsis, y decía, un relato de Ariesme Pérez Báviles. Dije, de aquí soy. Si no es Lewis Carroll, me gusta Alicia. Dije, va. Un relato sobre el santo grial y los caballeros de la mesa cuadrada, como le dice aquí. Dije, sí, me gustan los mitos artúricos. Sí, claro que sí. Y que tratara de muchas canciones de ronda infantil. Dije, sí, de aquí soy, ¿no? No fue lo que yo me esperaba. Les voy a poner un ejemplillo. Son 12 relatos. Son 11 más una de instrucciones, que no entiendo como para qué iba a ir, pero bueno, cada relato te va contando una historia diferente. Pero todas, como les digo, se van basando en estas canciones de ronda. Por ejemplo, el primero era de Humpty Dumpty. Y vemos la parte en donde va Alicia, esto es a través del espejo, y lo tira, ¿no? Entonces, va su hermana, va a buscar a un detective para que él encuentre quien lo tiró, poder volverlo a amar, encontrar todas las piezas y bla. Tiene unos pies de página que siempre digo que son buenos y ayudan para poder entender más el contexto de una historia. Pero aquí me dio el spoiler. O sea, me dio el spoiler. Dije, Dios, si se está basando en Alicia, entonces sí pasa esto. Y ya no me gustó el relato. ¿Por qué? Porque ya sabía que era lo que iba a pasar y ya me había dado cuenta de quién era esta persona que decía que era la hermana de Humpty, ¿no? Entonces ella se me fue para abajo. Luego, había otro, les voy a contar que también tenía muchísimas ganas de leerme el de Santo Grial, porque es algo muy extraño. Cuenta sobre una señora que está todos los días en su casa y es de la tercera edad. Y resulta que cada martes va a la oficina para recoger su pensión. Y siempre pasa por una tienda de ropa y siempre va a comprarse algo. Pero ese día en una copa muy bonita la compra y se la lleva a su casa. Descubrimos que esa copa es el Santo Grial, ¿va? Y no nos dice cómo, ni cuándo llegó, ni por qué, ni para qué. Uno de los miembros de la mesa cuadrada llega y empieza a atosigar a la señora para que le dé el Santo Grial. Si entienden el contexto, un chico de la mesa cuadrada donde los caballeros y la señora en época actual, o sea, ocupó una máquina del tiempo. Al tener el Santo Grial en esa época, pues el chico también aparecía. ¿De dónde salió el Santo Grial? Nunca nos dicen absolutamente nada. Y aparte de todo, me daba risa porque el chico le quería intercambiar la espada de Excalibur con el Santo Grial. Era muy gracioso. Entonces, ¿de dónde lo saca? ¿Cómo es que salió, no? Y nunca te explica nada Neil Gaiman. O sea, te quedas así de... Explícame, amigo, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, le faltaba mucho contexto a la historia y la cabeza acababa pero enfadito así de... A ver, explícame de dónde llegó, ¿no? Hubo algunos que sí me gustaron como uno donde hablan los... Hablan los meses del año y es muy divertido porque hablan sobre... ¿Qué fue lo mejor que te pasó en el mes? Es como la asociación o la reunión de los meses del año. O sea, se ponen en el mes de enero y empiezan a platicar de cómo fue todo yo. Enero, febrero, todos ellos en el mes de enero se reúnen para ver todo lo bueno que dejó el año pasado. Y todos empiezan a contar su historia, todos... Y empieza el turno de octubre. Y octubre empieza a decir, no, pues fíjense que esto y lo otro. Entonces, empiezan a dar cuenta de que a todo el mundo le empieza a aburrir su historia, que todo el mundo dice, ay, ¿cuándo va a terminar? Uno se duerme y se siente muy mal y dice, mmm, creo que no les gustan mis historias. Llega abril y le dice, me gustó mucho lo que le dice porque dice, tú no te preocupes, cada mes tiene su temporada, a ti te tocó una temporada muy tranquila, muy... de... estar tranquilo, calientito, en tu casa, todo muy relax. Entonces, tú sí te vas a hacer lentas, no te sientas mal, eso es lo que te tocó y punto. Estás en otoño, así es el otoño, ¿cuál es la bronca? Entonces, se vuelven a hacer amigos y octubre como que encuentro otra vez esa confianza. Yo no sabía que había una canción de ronda que hablaba de los meses del año, así. Es que, otra cosa, los libros de esto, mmm, ¿cómo decírselos? Fue muy así de, todo se basa en una ronda, pues tú tienes que ser inglés porque son rondas en un contexto de, contexto anglosajón, entonces hay muchas que yo no conocía, ¿vale? O Jack, Jack, el muñeco sorpresa de esta caja que asustaba a los niños y que nunca querían abrirlo, hasta que llega un perro y lo abre, ¿no? Y cosillas así que la verdad a mí no me estuvieron gustando mucho, le puse dos sobre cinco, creo que es lo primero que se va, lo peor del año, me faltó contexto en algunas historias, no sabía dónde sacaba ciertas cosas, en algunas me las spoileaba, entonces, pues no, pero no quito que Neil Gaiman es un buen escritor, me han leído otros libros de él y me gustan, ¿vale? Luego también fue el turno del Lecto Club con Chester y en esta ocasión la dinámica de Chester está muy padre porque nos dice que vamos a hacer una ruleta con todos los miembros y el miembro que salga en la ruleta va a ser quien elija la lectura y en este caso le tocó a mi querida Sandra, saludos desde aquí, sé que ven los videos y muchas gracias y pues le tocó y nos recomendó este libro que se llama Mi hermano persigue dinosaurios, este libro es muy tierno y muy bonito, me recordó mucho lo que es la lección de Angus porque aquí estoy dejando el nombre y todo el show porque no me acuerdo, el autor pues digamos que tiene un hermano con síndrome de Down y es toda esta historia contada desde la perspectiva del autor cómo es tener a su hermanito y cómo lo pasa a toda la familia al tener esta situación, ¿no? pero todo surge porque el hermano sube un video, tráele hablando sobre síndrome de Down en YouTube entonces una editorial en Italia porque el contexto y el auto es italiano pues le dicen ¿saben qué? ¿sabes qué? oye, ¿por qué no te animas a venir y escribir un libro hablándonos de tu hermano? y va y escribe todo este contexto estuvo muy padre me gustó en algunos momentos quería darle dos cachetadas bien puestas al chico porque había veces en que prefería negar a su hermano y tener más popularidad o cosas así pero lo entiendo en alguna o sea, me contraponía mucho en mis emociones porque era de me caes gordo puede hacer esto pero a la vez te entiendo porque es muy normal oigan, sí, tengo un hermano con síndrome de Down pero yo soy más que mi hermano ¿estás de acuerdo? entonces le contaban una serie de cosas a él no le agradaban y cuando la gente se enteraba porque todo fue una cosa que me gustó todo se lo enteraba por otras personas y no por su familia yo sé que los niños no hay que contarle las cosas tan drásticas porque les puedes tomar ok pero no son tontos estamos de acuerdo y los papás los trataban como tontos y nunca le explicaban al cielo que era tener a su hermanito enfermo entonces vemos toda esta situación estas dinámicas estuvo muy padre lo único que me faltó porque le puse 4 sobre 5 fue el hecho de que me hubiera gustado más que como en la lección de Agus ¿no? Agi tenía su historia Bia que era su hermana tenía su historia los amigos de Agi tenían la historia los papás tenían la historia entonces ve la perspectiva de cada uno porque los papás decidieron que no le iban a contar como tal todo el show al hijo ok si yo entiendo pero o lo veía en algún libro o tenía que preguntar y no le contestaban o en la escuela alguien muy gañal me decía ay pues fíjate que tu hermano no va a vivir mucho tiempo por lo que tiene ¿no? y tú así eres un hijo yo decía eres un hijo de tu madre entonces me contraponía mucho y luego a veces pues había cosas que no entendía por ejemplo una vez está él haciendo tarea y resulta que tocan a su casa sale y pues es un cargamento enorme de pañales y se empieza a burlar y el papá como que se queda así de ¿por qué te burlas de tu hermano? y ahí es cuando él reacciona y dice ah son para mi hermano o sea no entiendo por qué él va a ocupar pañales más que un bebé no lo entendía y se burlaba porque no sabía ni qué ondas y el papá así no sé como que tratando de que él tuviera que entenderlo a fuerzas ¿no? ¿cómo lo va a entender si no se lo explicas? pero entiendes lo que es la situación hace el libro Conciencia sobre lo que es el síndrome de Down muy bueno y por último La joya de la corona junto con El retorno del rey 5 sobre 5 rotundos el primer libro de la saga de los héroes de Toño Malpica 7 esqueletos decapitados amo ese libro como un tiene una idea me fascinó me encantó y es muy genial empezando porque habla de música que me gusta mucho habla del exe pelingete habla me gustó mucho ¿por qué? porque este es un urban fantasy en México ese es el primer punto por lo que me gustó muchos de los lugares que te cuenta este libro pues yo ya los había visto en algún momento de mi vida pasado por ahí y decir ah yo sé dónde es esto yo he visto esto yo sé aquello es muy coloquial en cuanto a México y muy cercano porque tú lo entiendes mucho y es la historia de Sergio Mendoza un chico que aparentemente es muy normal hasta que un día pues le empiezan a llegar mensajes de Messenger esa fue otra cosa que me gustó porque se salieron en el 2006 me montó esa época como no tiene una idea porque fue el Messenger y recibía correos de un tal Farcas eso fue impresionante ahorita llegaremos a ese punto de un tal Farcas que le decía que tenía que resolver ciertos misterios con slash vamos a la parte mala un asesino que se llamaba Nichte y que decapitaba a sus víctimas se quedaba con el cráneo y en una bolsita le mandaba el cuerpo destazado a su familia en la puerta de su casa yo me quedé impactada hay una parte donde está hay un policía que está investigando todo el caso y de repente le dan el pitazo de que va una entrega a cierta familia y es la familia que le está investigando por alguna razón entonces busca o sea y dice párate le dice al pongan ustedes esta feta de HL UPS FedEx no sé párate se para ve abre y tiene el cuerpo del niño literalmente el chico que maneja el coche se desmaya el teniente no sabe qué hacer a él también le llegan estos mensajes que no sabe ni qué onda si se queda Dios santísimo qué es esto a mí me impactó mucho cómo le haría ya descubrí después cómo pero les planteo esto cómo le haría para que obviamente supiera qué show con esto eso entonces una de las cosas que le gustan mucho a Sergio es tocar la batería es no quiero decirlo mal porque hay gente que se enoja porque me he dado cuenta es metalero entonces Led Zeppelin Black Savage y un montonal de bandas más entonces ponía es que estaba escuchando tal música yo así ya saben que yo leo con música en algunas ocasiones y me ponía los audios y me ponía a escucharlo y era genial primer libro que me leo estoy leyendo en la noche y brincaba y yo así de Dios y qué sucedió es impactante ahorita el segundo que es Nocturno que me estoy escuchando en Storytel y wow la voz si te impone demasiado pero increíble me gustó mucho les digo me remonto mucho a 2006 por el messenger estas conversaciones y algo que me recordó mucho no sé si se acordarán ustedes cuando salió lo de la película de la profecía porque es algo que te plantea mucho el libro te ponen muchos geeks o easter eggs de películas de terror y estuvo muy genial por ejemplo en este caso era el de la profecía hay una hay muchos acertijos y eso estaba divertido y me ponía a pensar decía a ver le decía Farcas a este Sergio ¿Quién es el último que muere en la película de la profecía? el último o el primero que muere en la película de la profecía no me acuerdo no lo sé I don't know y te hacía volar la ardilla entonces vemos todas estas situaciones estas matanzas pero lo que más más me llamó la atención es lo bien documentado que está a este Toño Malpica porque nos hablaba de mitos griegos yo decía que Nicte era algo maya o algo así porque una vez tuve una maestra de deportes en la primera segunda no me acuerdo que se llamaba Nicte y yo así de es mexicano no es una de esas griegas y yo así de ah su mecha o Farcas no voy a decir nada nada más les diría que es una palabra húngara y cuando lo busquen van a quedarse así y si leen el libro van a entender más y yo así increíble genial y pues que les digo este fue mi mes de enero perdón si este video es un poco largo ya saben que me gusta familiar con todo esto recuerden que si quieren más información aquí en la cajita de descripción les dejo el link a cada uno de los libros ahí en el blog para que chequen más a fondo o también saben que tienen el link a mi goodreads o a librate para que vean los libros ya ahí como tal la reseña también que les digo fue un buen mes a pesar de que tuve esa lectura de Neil Gaiman ay cuéntenme en los comentarios han leído alguno de estos libros les gusta no que piensan de los libros de Malpica fue algo muy raro porque si me siguen pues el año pasado dije que Pepe Corcueña que también es del autor no me gustaba y esta vez este fue muy interesante no me terminó gustando pero si les gustó el video manita arriba si no manita abajo también todo es muy bien recibido muchísimas gracias por tomarse la molestia digo todo en una crítica bien dada pues está bien el botoncito rojo la campanita ya saben para que suscriban y esta familia nimes crezca también pasenme en mis redes sociales todo está por ahí todo bien puesto bien agregado y pues que les digo muchas gracias por verme yo lo veo en los comentarios y ustedes me ven en el siguiente video de aquí su canal el canal literario hasta la próxima y muy muy felices lecturas chau 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 chau